Hola, bienvenidos a Domine Fitness, hoy vamos a realizar una sesión para pectoral. En el calentamiento sitúa dos bancos de manera paralela y en este bybane procura hacerlo de manera lenta, sin tirones, aguantando el abdomen en la fase de vuelo y observa cada flexión de manera lenta y controlada, eso es. En este segundo ejercicio, que podríamos considerar también parte del calentamiento, vamos a elevar, como veis, la inclinación del banco y de semiposición, vamos a dibujar una V que me permitirá apoyar con más facilidad los pies. Ahora, como veis, la velocidad es un poco más elevada que antes, pero insisto en controlar la flexión y el tirón de los hombros, cada uno que se vaya moldando a su nivel para realizar 15 más 15 con los pies apoyados en el suelo. La idea es trabajar varios ángulos del pectoral. Vamos a comenzar con este tipo de flexión en el que quiero que cuando realicéis la extensión controlemos de manera contundente y firme nuestro abdomen para que nuestra espalda permanezca recta. Al terminar la flexión, apoyaré los pies en el suelo para realizar otras 10 repeticiones. En este segundo ejercicio, como veis, alejo la posición del banco porque bajaré la barra y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Flexión, vamos a modificar el ángulo del pectoral con la implicación, en este caso, menor del hombro y continuaré realizando las mismas flexiones con los pies apoyados en el suelo. Ahora voy a hacer una doble jugada, primero bajo la barra, segundo la voy a cargar con 15 kg a cada lado y comienzo el ejercicio. Primero con flexiones, flexiones exclusivas, saltando y las voy a realizar al máximo. Cuando no pueda más, coloco el banco y realizaré el press banca normal y corriente también al máximo. Quiero que se controle la velocidad, que se controle el rango de movimiento, la amplitud del movimiento y la fase excéntrica o la bajada. Bueno, en este ejercicio realizaré un clásico press banca con un punto de inclinación. En mi caso utilicé 30 kg y realizé 10 repeticiones. Insisto en la velocidad de ejecución para el mayor control técnico. Como veis, la bajada la intento realizar de manera controlada y lenta. Lo importante es cargar, no cargar de peso, sino cargar de músculo. Y cuando no pueda más, que es en este caso, realizar la super serie con una apertura en el balón. No consiste en realizar las repeticiones que indico, sino en que en ese tiempo de ejecución agote y fatigue mi músculo. Vamos a realizar 4 series con un minuto de descanso. Ánimo. Atento, vamos a realizar un doble ejercicio. Con el banco en posición plana, voy a utilizar un brazo para realizar el press y otro para realizar una apertura. En mi caso utilicé 27,5 kg para una y el 15 kg para otra. Necesito que te conectes con el ejercicio, que sientas tu pectoral trabajando y tu zona abdominal tensa para controlar los movimientos. Bien, ese es mi tope. Descansamos 45 segundos y cambio el orden. Vamos a realizarlo 3 veces. Es decir, cada mano realiza 3 press y 3 aperturas. El siguiente ejercicio voy a realizar una apertura en polea, tumbado sobre un elemento inestable. Eso va a provocar que el control de mi movimiento sea más exigente y que cualquier tipo de error o descompensación entre un brazo y otro se acentúe y necesite controlarlo de manera óptima. A diferencia con el ejercicio anterior, ahora sí voy a cruzar una mano sobre la otra de manera alternativa. Sigo pidiendo lo mismo, velocidad, control, estabilización abdominal. En este tercer ejercicio sobre la polea, a diferencia de los anteriores, voy a permanecer la distancia entre mis manos iguales, sin entrelazarlas, con un movimiento de vaivén de arriba a abajo para trabajar las fibras más altas y más bajas. Cada vez se van a ir separando las manos por efecto de la fatiga y que cada uno trabaje a su máximo. Bueno, ahora quiero enseñaros los lugares de trabajo. Press banca plano, un punto de inclinación, dos puntos de inclinación, tres puntos de inclinación y el suelo. Ahí voy a realizar flexiones. Comenzamos. Press banca plano, comienzo con 32,5 kg. Busco una fatiga local. Y al terminar me voy inmediatamente al peso inferior, 30 kg con un punto de inclinación. Sigo por el mismo camino con el segundo puesto. Consigo otra fatiga local, siempre velocidad controlada, agotamiento de mi fibra y no con el objetivo de conseguir repeticiones. Agoto y paso al siguiente puesto. En mi caso con 20 kg. Veis como cada vez la fatiga va permaneciendo más o menos en las mismas repeticiones. Pero a esto añado que voy colocando un ángulo menos fuerte para el pectoral. Y termino, en el último caso, con un ángulo bastante inclinado, con 15 kg. Preparándome para terminar con flexiones. Eso es, agoto y voy directo a las flexiones. Termino con el mismo ángulo con el que empecé. Y aquí es donde pongo fin a mi entrenamiento. Espero que os guste, me despido de vosotros. No olvides darle al link y a compartir.